Ellos en su sistema, imagino que no deben tener mucho contenido de gas ¿Cierto? Entonces, ¿para qué van a implementar cero de flotación si sus parámetros iniciales no tienen gas? Sería ilógico Están invirtiendo de más ¿Si? De repente tienen demasiada carga de sólidos Implementan sistemas o cerdas que te capturen todo ese contenido de sólidos ¿Si? ¿Quedó claro? ¿Si? Bueno, y estos también son unos segmentadores o planificadores también pueden ser ¿Si? Pueden ser rectangulares, pueden ser circulares ¿Si? De diferente material ¿Si? De acuerdo a la tecnología, al presupuesto que se tiene A las características de las aguas ¿Si? Bueno, y acá es el primero Se colocaba un sistema de tratamiento de agresiones urbanas En el ámbito urbano, si Por ejemplo, el privado fino ¿Qué te recupera? El debo, si Entre 5 al 10% En la remoción de los sólidos suspendidos En el privado Que es la primera etapa donde recuperamos todos los sólidos gruesos ¿Qué parámetros te va a remover? Te va a recuperar ¿Si? ¿Si? De 2 al 20% La remoción de esos sólidos suspendidos ¿Si? ¿Cómo llamamos este porcentaje de remoción? Este porcentaje de remoción lo llamamos simplemente Porcentaje de remoción Por Lectura Inicial Inicial del parámetro ¿Si? Menos Lectura Final Del parámetro Sobre La lectura Inicial ¿Si? Es la parte sobre Todo Por Por 100 Y tenemos el porcentaje Por ejemplo Si inicialmente Tenemos De sólidos 80 Y final Tenemos 20 Inicial tenemos 80 Entonces ¿Cuánto va a ser? 60 20 80 ¿Cuánto sale? Aprocos ¿Cuánto sale? Algo de 0 Aprocos ¿Cuánto sale? 60 80 ¿Cuánto? 50% ¿Si? 75 75 75 Por ciento De Remoción Es así como Más o menos Se manejan los Por porcentajes De remoción Para gas O para sólidos ¿Si? Es por eso que Un porcentaje De remoción Para la bacteria Es igual de 10 A 20 Por ciento En la primera etapa Lo que es el Privado ¿Si? Ahí Que hemos Que hemos Este Que hemos Limpiado En la primera etapa El privado Un poco De TBO La remoción De sólidos Y de Bacterias Por ejemplo Si capturamos Trapos De repente Estas bacterias Están incusadas En los tapos ¿Si? Botellas Que son las bacterias Que están incusadas En las botellas ¿Si? ¿Si? Segmentación Simple La DBO Por ejemplo 25 a 40% Remoción De sólidos Suspendidos 40 a 70% Como ustedes pueden darse cuenta La segunda etapa Es más eficiente Que la primera ¿Si? Provoción De bacterias 25 a 70 Y 5% Recificación Química Con ayuda De productos Químicos La DBO 50 a 65% Remoción De sólidos Es por eso Que les decía Que cuando ya Vemos primero Lo que es El sistema De recuperación Correa El sistema De sedimentación Y bueno Ya nos llega Por ahí Sólidos Pequeñitos Segmentables Aplicamos Los productos Químicos Coagulantes Y proagulantes Y miren Cuál es Su eficiencia De remoción De sólidos De 70 a 90% Nos queda Un 10% Que bueno Ya es Ya es manejable Nunca va a ser A 100% Todas las etapas De tratamiento Pero un 90% Ya es Ya es Pasando de 60 Es un montón De beneficioso Y tenemos Lo que es La filtración Por filtros Rociados La microfiltración Diferentes De filtración Donde Va a ser más Eficiente La recuperación De DBO 50 a 95 Promociones Ólidos 50 a 92 De bacterias 90 a 95 Porque ya está Siltrando Lo que es También Tratamiento Con lobos Activados 55 a 95 55 a 95 En remoción De sólidos En bacterias 90 a 98 Es más Eficiente Lagunas Estabilizadas 90 a 95 Remoción De sólidos En suspensión 85 a 95 Bacterias 95 a 98 Y el tema De la cloración Netamente Se enfoca En las Bacterias Y acá Tenemos Una agua Ya después De aplicar Todas estas Etapas En el tratamiento Ya tenemos Una agua Modificada Una agua Que cumplan Con los límites De acuerdo A los diferentes Sectores Con esto Con esto Les estoy diciendo De que Esto no Netamente Se va a aplicar En todos Los sistemas Sino Más o menos Es un enfoque Para que ustedes Vean Cómo Son Las eficiencias De los diferentes Etapas Que se aplican Y acá Tenemos Los indicadores ¿No? Mitros por segundo Metros cúbicos Por día Más que todo Los indicadores Para manejar Los volúmenes Las variables Que tenemos Que manejaremos En diferentes etapas De tratamiento Igual acá Los indicadores Bueno y eso Era el tema En cuanto a lo que es Operatividad De los sistemas De tratamiento ¿Sí? Hacemos Un break De unos cinco minutitos Y luego Continuamos Como hemos hecho En la primera ¿Sí?